¡No! 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 Eres tú. Espera. Eres tú. ¡Muchacho! ¡Justo a tiempo! ¿Listo para matar? ¿Dónde está Padre? Te estaba buscando a ti. ¿Te importaría? Nos están atacando ahora mismo. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Esto no se detendrá hasta que cierre esa grieta del río! ¡Aprende! ¡No déjeme! ¡Ah! ¡No se detendrá hasta que marcha! ¡Suscríbete! ¡Dime cuándo! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Ateno! ¡Padre! ¡Levándote! Ayuda a Freya, los atraeré hacia mí. ¡Lesa, rifa! ¡Helado detrás de ti! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¿Cuántas ventas quieres? ¡Lesa, rifa! 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 ¡Suscríbete al canal!